Si la comunidad internacional se respeta, que entiendo que sí que se respeta, deberían desestimar en términos categóricos el tema este de los mil policías entrenados para ocupar Haití. Una vez más, la justicia keniana le ha dado marcha atrás a este tema. Esta es ya la tercera vez que se impide la ocupación o la llegada de estos oficiales bajo el mismo argumento. Suelten eso, olvídense de ese plan, vayan a otro. Ahora bien, no solo la presencia de Guy Philippe que llega desde Estados Unidos, sino un alto oficial que se le ha revelado a Ariel Henry y que está aclamando por derrocarlo por la fuerza. Y adivinen a quién le ha pedido Ariel Henry ayuda. Nada más y nada menos que al gobierno del país que él en la ONU ni siquiera agradeció recientemente. Sí, a República Dominicana. Ariel Henry le está pidiendo a República Dominicana una acción conjunta para solucionar el tema de la vecina nación. Los vecinos de nosotros al otro lado de la frontera. Al tiempo que él no puede hacer absolutamente nada para parar lo que está ocurriendo en el canal, al cual sospechosamente la prensa local ya no le está dando cobertura. ¿Y por qué? Me cuentan que porque aquello parece una presa. Una presa majestuosa con la capacidad de drenar toda el agua del río Masacro de Japón. Y yo he dicho categóricamente, ok, que se cojan el agua. Cuando seque en el río, vamos a ver a quién le van a echar la culpa de su desgracia. Con toda seguridad, República Dominicana sabrá seguir echando para adelante. ¿Por qué? Pues porque no tenemos la mala costumbre de hacernos la víctima o de estar perdiendo el tiempo echándole culpa a otro. Y eso es lo que nos ha permitido avanzar un poco, un poquito, no tanto, pero caramba. Entonces, Ariel Henry le está pidiendo a República Dominicana y su gobierno formar una especie de comisión binacional. Y yo le digo al gobierno que no caiga en ese gancho. El tema del canal, por ejemplo, se dio porque ingenuamente este gobierno que recién ascendía al poder entendía como que se podían hacer acuerdos con esa gente. Y la realidad es que metieron al medio a las autoridades dominicanas. Hay una razón por la cual Leonel no hizo acuerdos con esa nación, ni tampoco lo hizo Danilo. Y es porque al menos tenían claro que no eran de fiar y que cualquier acuerdo sería ipso facto utilizado a su favor. Para hacer las cosas más allá de lo establecido y después pintarse como víctimas. Por eso fue que ellos no hicieron acuerdos con ese país. Pero Luis Abinader estaba ingenuo, recién llegaba al poder, no sabía y además ni Danilo o Leonel tenían por qué advertirle de eso. ¡Cuidado! Y miren el lío ahí. Ya usted se conoce la historia, no tengo que detallarla. Pero ahora tienen el tupé, o al menos el gobierno tiene el tupé, de pedir a la República Dominicana que le ayude a controlar lo que está pasando ahí. No, 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 no. Al presidente que no se mete en eso. Cancillería tampoco. Suelten, sí, sí. Sueltenlos en banda y hagan todo el esfuerzo humano para fortalecer esa frontera. Y fortalecer esa frontera conlleva, entre otras cosas, dotarla de mejores soldados, con equipos funcionales, pero sobre todo mejores soldados, soldados bien entrenados, de buen talante físico. No, no es que despidan a los que están. Entiendo que alguna labor pueden ejecutar, pero en la frontera tenemos que tener jóvenes de formación física óptima, con muy buena alimentación también. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero si le hacemos caso a Ariel Henry, un gobierno que va de capa caída y que cada día que pasa se va erosionando, eso no solo es tirarnos esa cueva directamente arriba, sino también ganarnos de enemigos directos a los enemigos de Ariel Henry. Y eso tiene implicaciones y riesgos. Y lo último es darnos a respetar. ¿Cómo es que tú, después que hiciste esto tan, tan, después que dijiste esto tan, tan, vienes ahora a pedirnos que actuemos en conjunto para solucionar un tema que te está afectando a ti y que lo que pasa es que tú ves amenazada tu permanencia en el poder? Ah, porque en ese país sacar a una figura de poder de circulación no es, ¡pam!, te fuiste para tu casa. No, eso no es así. En ese país las cosas no funcionan así. En ese país sacar a un ente de poder de circulación significa desintegrarlo físicamente. Significa comprometer su existencia. Entonces, lo último que podemos hacer y no debemos hacer es ayudar a Ariel Henry a pacificar su país. No caiga en esa trampa, presidente. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial, puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-3061, te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla, y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien, jugué la fecha de nacimiento, y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Sí, Lote Don. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Tenemos teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Desastre del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. 400 millones de pesos para ese muro. Estamos hablando de 400 millones de pesos cuando se anunció una obra de un vaso de desnivel y un puente igualito en otra provincia que hizo 375 millones de pesos. Entero. Entera. Entonces, cuando tú analizas, ¿a quién le entregaron esa obra? ¿A quién? Entonces, ¿a quién? A más de tres, ¿a quién más? ¿A quién más? ¿Qué huele que está frío en este gobierno? Entonces, tú tienes esa obra ahí, entregada, básicamente, ¿no? Corrijo, frío en todos los gobiernos. Sí, claro, claro, claro. No, porque yo creo que está frío, o sea, de turno en este momento. El único que está frío es... Entonces, tú le asignas una obra de grado a grado por el tema de la urgencia, ¿no? Pero, sin embargo, viene el tiempo que te toma, te está tomando de qué repararla. O sea, tú no tenías por qué declarar de urgencia, entonces, y te podías ir a tu proceso de licitación, si se iba a durar casi un año, poniendo un jodido muro. Entonces, aquí se ve la polarización de la obra para sacarle capital político electoral, pero también se nota el tema económico, de cómo se está sacando capital económico, favoreciendo empresarios del entorno, ¿no? De los que están fríos en el gobierno del presidente Binagel. Ahora, ustedes recuerdan el decreto del presidente, donde está solicitándole a los funcionarios, ¿verdad? Y, a través de un decreto, ordena el correcto uso de los recursos públicos en el tema de publicidad durante, por lo menos, o presidencialmente, la campaña. Y tengo la información de que en una reunión en Palacio, yo creo que no tocamos ese tema aquí, el presidente, sacando los teléfonos y todo, habló específicamente del uso de los recursos durante la campaña. que tengan cuidado, que se cuiden, que sean moderados. Y aquí lo que llama la atención es el tema del tono, o sea, de la intención del medio del asunto. O sea, cuídense, no lo gasten, o cuídense, que no lo atrapen. Entonces, no se dejen grabar, como la orden que le dieron a los policías, no se dejen grabar. Entonces, estamos en plena campaña, tú ves que todos los pasos que están dando, y eso es lo que yo llamo la atención para que nosotros tengamos la capacidad como dominicanos de identificar, ¿no? Y de verlo en nuestro funcionario. Todo como se articula. La asignación de presupuesto para publicidad durante la campaña, lo asignan, lo designan. Y luego no hacen un bulto mediático de que se va a obrar para que no se gaste así. Porque está asignado, comprometido hasta marzo, abril, casi mayo. Después viene, no, que vamos a corregir un problema del pasado. Pero le invierten el triple el dinero que se va. Y ahora, como dice Maracayo, como analiza, lo están frenando para inaugurarlo durante la campaña. Entonces, tenemos un gobierno que tiene la capacidad de, en una rueda de prensa, decirnos una cosa y en la práctica hacer otra. Sin medimiento, sin remordimiento y sin que la prensa, y aquí hago una crítica a los medios de comunicación, por Dios, tenga el tesón, la capacidad o la intención siquiera de cuestionar a ningún funcionario, mucho menos al presidente al respecto. Presidente, en la semanal, presidente, usted hizo un decreto de que no se utilicen los recursos de Estado de publicidad durante la campaña de manera incorrecta. Pero qué prensa, Mario, qué prensa que no leen, que, óyeme, no leen siquiera expedientes que filtra el Ministerio Público como el del caso de Wander Franco y la menorcita. No leen, aquí hemos sacado cosas, aquí hemos sacado cosas que ellos ni siquiera se les han pasado por la cabeza. Dime tú, qué va a ser la prensa dominicana. Aquí no hay prensa dominicana, sobre todo esa prensa establecida. Estamos aquí en los canales de YouTube, algunos, nosotros, el demócrata, nuestros amigos Nevis Santos, dos, tres gatos. Somos pueblo. Somos pueblo, somos unos cuantos los que estamos haciendo. Y los medios de comunicación tradicional, y los medios de opinión. O sea, aquí hay que pasarle balance a todos y cada uno de los periodistas y comunicadores que van a ir al palacio y se sientan en la semanal, ¿verdad? A escuchar la conferencia de prensa, la disertación del presidente, todas las semanas, todas las semanas. Yo quiero participar. Y no se paran ahí a hacerle una maldita pregunta de lo que está pasando. Yo quiero participar. Una no se paran. Ah, Homero Figueroa, por favor, ¿qué es lo que hay que hacer para participar? Homero Figueroa, no, tú estás equivocado. Homero Figueroa está acercando a medios como nosotros con el tema de la publicidad. Recuerda que esa vaina de reducir y que el presupuesto de publicidad, eso es todo una bola de humo, ¿eh? Y mira cómo está limitando a los periódicos alternativos, a esos medios digitales que alguno que otro también hace un buen trabajo independiente, pues a eso también los está limitando para hacer una suerte de sindicato o de cártel de los medios tradicionales, porque es un cártel. Eso es lo que están haciendo para nuevamente repartirse los cuartos y que los medios que colocan publicidad pues se queden con lo que tienen rating. Esta es la quinta pata Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y sobre todo darle a me gusta para seguir creciendo. ¡Gracias! 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 Gracias.